¡Ante ustedes, Maite Belián! La gente está loca, loca de emoción porque comienza la noche más esperada del año. Muy buenas noches y mil gracias por abrirnos como siempre sus corazones y poder compartir así juntos todas las emociones y por qué no decirlo, los sustos que se viven a diario en este hermoso escenario. Siéntanse en casa. ¡Bienvenidos al Miss Venezuela 2006! Y como muy bien escucharon, este año la noche llegó al ritmo de Salsa Casino con la participación de gente de esa ciudad bendita que noche a noche nos cuenta su historia. Así que el primer aplauso o el segundo y el tercero sea para esta primera actriz del cine y la televisión, Gledy Jibarra. Tremendos actores y par de galanes, señores. Laureano Olivares y Luis Jerónimo Abreu. ¡Bienvenidos a la primera actriz del cine y tres grandes actrices y hermosas mujeres! También este aplauso para El Aysa Gil, Adriana Romero y Paula Boisechowski. Extiendan por favor ese aplauso para las agrupaciones de Salsa Casino, Habana, Caracas y Caribe y Punto. Y que continúen también para festejar el éxito de quienes nos sentimos muy orgullosos. Nuestro estupendo ballet de Benevisión con una coreografía de la gran Mary Cortés. Más de 40 parejas en escena para recibir en este escenario a los 28 sueños que esta noche optan por la corona. Ellas son, ahí la tienen, 28 aspirantes a la corona de Miss Venezuela 2006. Todas luciendo vestuario diseñado por Rolando Moreno y realizado por Hugo Espina. Un despliegue técnico y artístico que solo Benevisión puede llevar a sus pantallas bajo la producción general de Joaquín Riviera. ¡Qué emoción! Si uno pudiera explicar lo que uno siente al verlos a todos ustedes allí, al escuchar esas barras, esos aplausos, puedo perfectamente interpretar el sentimiento de cada una de estas muchachas y permítanme hacer lo que ellas no pueden hacer. En nombre de las 28, gracias a todas las barras. ¡Que el mundo se entere que así es Venezuela! Una noche sumamente especial, amigos, llena de alegría, de música, de belleza. Noche donde vemos nacer reinas que luego triunfan en el mundo. Indudablemente una noche donde se impone el talento. Y prueba de ello es la personalidad del preofeccionalismo de quien por tercer año consecutivo me acompaña en la conducción de este evento. Su carisma lo ha llevado a conquistar aplausos dentro y fuera de nuestras fronteras. Señoras y señores, mi amigo Daniel Sarkos. Buenas noches, Poliedro. Buenas noches, Caracas, Venezuela y todo el mundo. Realmente un placer estar por tercer año consecutivo en este escenario que estará lleno de emociones y acompañados de estas únicas mujeres, representantes de la hermosura y de la inteligencia de la mujer venezolana. Un fuerte aplauso para ellas y para ustedes que son los protagonistas. Hay muchas razones para sentirse orgulloso el día de hoy. Las razones son estas 28 muchachas. Las razones son estas miles de personas que están en el Poliedro de Caracas. Y por supuesto, los millones de personas que nos siguen. Pero hay un punto muy particular. Hoy se le rendirá homenaje a una edición muy especial del Miss Venezuela, del año 1986, donde mujeres bellísimas, talentosas, trabajadoras y sobre todo llenas de corazón, pues han triunfado en todos los ámbitos en los cuales se la han propuesto. Y una de ellas es nuestra Maite Delgado. Gracias, mi amor. Bienvenido. Atención, en la próxima parte, amigos, conoceremos más de cerca a las 28 jóvenes más hermosas del país, porque en minutos daremos comienzo al desfile individual. En solo instantes estaremos de vuelta. ¡Ya venimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!